Gracias por seguir sintonizando nuestro canal, no te olvides de suscribirte y damos por inaugurado el proyecto padrino donde tú puedes apadrinar a un niño para que este 2024 tenga sus útiles escolares como el año anterior que logramos darle a los niños del Semillero Guatemala sus útiles escolares y hoy se nos une otra comunidad, la comunidad del Sauce. Si vosotros queréis ayudar y apadrinar a un niño me podéis escribir al WhatsApp más 34613758511 y les vamos a dejar también lo de Paypal por si vosotros queréis ayudar a través de Paypal. Toda ayuda es bien recibida y sabemos que Dios va a tocar corazones y que Dios lo va a recompensar y vamos a ayudar este 2024 a más niños con útiles escolares. Así que nada, nos vamos ya a lío de lío, bendiciones y corre video. Quieren destruir a Kaylee y han creado un Facebook utilizando su imagen. Madre mía, hasta dónde llega la maldad digo yo. Eso es lo que no es tener oficio ni qué hacer y creemos que las cosas están bien. Pues miren, les voy a enseñar este Facebook que a mí me han pasado. A mí me lo han pasado, me lo pasó un suscriptor y me dijo mire lo que he encontrado, mire cómo tienen aquí este Facebook y están utilizando la imagen de Kaylee. Están utilizando la foto donde cuando a Kaylee le comunicaron de que su papá tenía cáncer y entonces han creado este Facebook con esto que dice yo. Como ya sabéis que yo a esa gente no la nombro porque ni fu ni fuá, pero si les enseño la verdad y si les enseño las pruebas, ¿vale? Si aquí hay que enseñar pruebas, pues las pruebas se tienen que enseñar para que después no anden diciendo que son mentiras o que uno se inventa cosas. No, 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 aquí ni son mentiras, ni nos inventamos cosas, ni se gana nada con estarnos inventando cosas, no. Así que a mí me gusta dejar las cosas y las ideas claras y con pruebas, con pruebas. Yo no sé la gente que gana con esto, queriéndole hacer daño a Kaylee, poniendo un Facebook con una fotografía de ella, utilizando los nombres de las personas que la desacreditan. Ahora, yo no voy a decir que han sido esas personas porque no me consta, ¿vale? No me consta, aunque ya me han dicho unas cosas ahí, pero bueno. Simple y sencillamente yo les digo para que tengáis cuidado, para que no os creáis y para que no le den el boom ni acepten cualquier tipo de solicitudes que venga de parte de ese perfil. Simplemente es eso, que los estamos alertando, los estamos alertando y para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega la maldad, hasta dónde llega el quererle hacer daño a Kaylee. Que guerras absurdas, cosas absurdas que le inventan a ella de verdad, que al final y al cabo, por eso es que a Kaylee Dios la bendice, porque entre la gente más la quiere destruir, Dios más la bendice y Dios más la sostiene. Y Dios al final es el dueño y Dios al final ve la maldad en el ser humano y Dios al final dice, esta persona está sufriendo, la voy a bendecir más. Porque es que eso es verdad, Dios siempre bendice a los buenos, a los que tratan de hacer las cosas que a él le agradan, pero la gente que piensa pesando, la gente que solo piensa el mal, en destruir a esta persona, en levantar un falso testimonio, en hablar cosas que no tienen nada que ver con la realidad, Dios nos las bendice, Dios nos las bendice. Y al final estamos entrando en unos bucles que no benefician bajo ningún aspecto, en factores que al final y al cabo pasan factura, como yo digo, todo esto al final pasa factura, lo que pasa es que ustedes lo ven como algo normal, pero no es nada normal. Al final crean esto, ¿con qué fin crean este Facebook? ¿Con qué fin están utilizando la imagen de Kaylee? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Para desprestigiarla más de lo que la desprestigian? ¿Para denigrarla más de lo que la denigran? Y lo más triste y lo más lamentable de todo esto, ¿sabéis qué es? Que hay personas que las que atacan a Kaylee son mujeres. Y aquí les voy a leer las pruebas de un comentario, que yo a esta persona le deje escrito también sus cositas, pero se los voy a leer para que ustedes vean de que aquí no nos andamos con rodeo y de que aquí hablamos la verdad. Les voy a leer este comentario que dice, Lo escribe María Ojeda 2526 y dice, Los que tiramos veneno decimos la verdad. También nosotros aportamos viendo los videos. Tu papá no, pero a ti te gusta dar la tusa. Dice, imagínense, una mujer atacando a otra mujer. Y es seguro a María el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, la veremos con el listón moradito. La veremos gritando y alzando la voz por las mujeres cuando está denigrando a una mujer. Por eso es que les digo el falso feminismo. Este es un ejemplo de un falso feminismo, de una mujer atacando a otra. Y yo le escribo, no te equivoques. Ofender no es decir la verdad. Según el código de derecho, ofender y faltar el respeto a un ser humano hoy en día es catalogado como delito de odio. La verdad no es ofender, ni gritar, ni insultar. Eso no es la verdad. Eso es tener poca educación, falta de valores y no ser solidario. No hay nadie santo. El único que nos puede condenar es Dios. Dios, no tú ni yo, tenemos ese derecho. Y eso le escribí yo, porque es que de verdad me parece, el comentario me parece asqueroso y el comentario no me parece acertado. Porque es que al final lo que quiere esta persona es querer llamar la atención. Y ella dice, no, yo digo la verdad. No, 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 no te equivoques. Tú no dices la verdad. Tú no dices la verdad. Lo que tú haces es ofender. Lo que tú haces es generar odio. Esto generar odio hace Kaylee. Primero, Kaylee a ti ni te conoce, María, ni te conoce. Segundo, Kaylee a ti no te ha hecho nada. ¿O qué te ha hecho? Nada, ¿verdad? Porque tú tampoco conoces a Kaylee en persona. Solo la has visto en videos. Y tú no sabes cómo es ella, cómo actúa ella. Entonces, hay que tener cuidado en ese aspecto para no quedar en ridículo, para no ser el tonto. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque la lengua castiga. La lengua castiga. Y una mujer atacando a otra mujer se ve tan feo. Se ve tan feo y se ve tan triste y tan lamentable. Porque el 8M, ahí andan con el listoncito morado y en las marchas cuando están atacando a una madre soltera con tres hijos. Una mujer que no te ha hecho daño, que ni te conoce. Imagínate, imagínate la inmadurez. Imagínate la inmadurez que tienes. Y con atacar, con denigrar y con ofender, ¿crees que dices la verdad? Pues cuando quieras te doy una terapia psicológica. Que siempre viene bien ir al psicólogo. Porque las personas que van al psicólogo no es porque están locas, ¿no? Porque el psicólogo no es para locos, sino para personas que necesitan ayuda. Y creo que te vendría muy bien. Te vendría muy, pero muy bien. Y sería gratuito. Así que aprovecha la oferta. Aprovecha la oferta. Que esta oferta tiene fecha de caducidad. Hay que aprender a respetar. Porque por mucho que Kei Licea un personaje público, también merece respeto. Y no confundas el ofender, el ser vulgar, el no tener educación con decir la verdad. Porque son cosas muy distintas. Léete el diccionario. La RAE. ¿Vale? Léetelo. Y allí busca lo que significa verdad y lo que significa ser maleducado. Búscalo. Que te va a ayudar a discernir. Y vas a saber muy bien lo que es ser educado y lo que es ser vulgar. Así que nada. Cuídense mucho. Suscríbanse a Bendiciones Abundantes y a suscribiros.